Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive Me le pegue Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Buscándote, buscándote, buscándote como un detective